¡Suscríbete al canal! 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 Que la iba a liderar como se esperaba Y que pasó, que días después Le llamó y le dijo que se borraba Lo cual, el entrenador se quedó bastante Cochco, se quedó un poco mal Un poco mal, ¿no? Y quien a su vuelo de galones, Irving Y ahí quería poner acento, ¿no? Lo hizo bien, demostró, en ningún momento se borró No quiero echar nada en cara a Durant Que faltaría más, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero hay que hablar de lo bien Que estuvo Irving ahí ¿Es el único que te sorprendió, Irving? ¿O hay más que comentar? A ver, estamos hablando de Estados Unidos Y si hablamos de Estados Unidos, pues hay bastantes jugadores que se sorprendieron Lo que pasa es que muchos de ellos, viéndolos jugar Como ya jugaban en la NBA, la sorpresa es un poco menos Por eso, en el caso de Garvin, no es por su juego Sino por los galones Por cierto, si tenéis tiempo y ganas Cuando acabéis de ver este vídeo en YouTube Podéis ir a buscar y buscáis por Kyle Irving No sé si era con prank Que significa broma en inglés O con all men Es un vídeo en el cual él, pues, lo disfrazan de abuelo Y va una cancha a jugar Entonces empieza a hacer así, pues Las tonterías de Ay, soy un abuelo, quiero jugar con vosotros Y la gente dice ¿A dónde vas, abuelo? Que no puedes Venga, va, juega Y empieza a jugar, pues, como es él Y la gente se queda con la cara y dice Oh, Dios mío, el abuelo Esto se ha hecho muchísimo Sí, sí, también salió con Kevin Love Y bueno, bueno Son divertidas Esto que tú estás ahí chuleando a la gente Ah, es que soy muy bueno en el parque Te viene uno de estos así disfrazado Que no lo reconoces Y te chulea Vamos en tu cara Y luego te quedas con la cara diciendo Dios mío, ¿dónde ha salido esto? Yo te iba por televisión Voy a salir Con ese dribbling Con ese dribbling que tiene Irving Venga, a ver, yo te voy a ser sincera Y no es que me sorprendiera Porque no me esperaba No pondría el foco ahí Hay que comentar, ¿no? Que lo hizo muy bien Que asumió localones Que tomó el papel Que estaba destinado a Durant Lo tomó bien Y lo hizo muy bien Pero Irving te puede esperar cualquier cosa Porque es un gran jugador Ha sido MVP Del último malestar Es un jugador Yo creo ya puede ser un jugador En un futuro franquicia De Cleveland Si todo sale bien Ojo Pero hay otros nombres Yo creo Otros nombres que no me esperaba Y que este mundial Va a servir para catapultarles Al éxito Tengo uno Lo que pasa que no sé si me sorprende más Su rendimiento en el mundial O lo que ha pasado después del mundial A ver, cuéntanos Miroslav Radulicha No lo tenemos aquí en la mesa José se parece Pero no Me está saludando José Pero no No es él Ha hecho un mundial espectacular Quizás los números No son tan buenos como parece O sea, tú ves los números finales De las medias Y dices Es que no Cierto que no son tan espectaculares Pero lo que hemos visto de él Es un bicho Es una bestia Cogiendo rebotes En ataque En defensa Defendiendo Anotando Con un juego de pies Es un jugador que Sabíamos que estaba en la NBA Pero jugando Menos que nada Que había quedado sin contrato Que estaba diciendo A ver dónde voy Y las sorpresas ¿Dónde va? Así es Se va a la CBA La Liga China Y jugará en los Shandong Lions En los Leones de Shandong Así es, ¿no? Un contrato por Me consta que por una temporada De dos millones de dólares Que no está mal Más de lo que cobraba la NBA Y más de lo que le habría ofrecido El Real Madrid Porque se había interesado Estaba en la órbita De este club Que el Real Madrid Finalmente se ha hecho con otro Ex NBA Ex de los Bucks También Y ex interior O sea Todo junto Todo junto Bueno, veremos Esperemos que le vaya bien ¿Qué nos cuentas de Radulicha? Porque la verdad Era un desconocido Relativamente Porque estaba en la NBA No estaba en la NBA Sí, pero Es eso Estaba en la NBA Pero testimonial O sea Yo creo que llevaba las toallas Del agua y poco más Y pasaba el balón al otro pío Cuando estaban haciendo Los entrenamientos de tiro Porque realmente Sus minutos de juego Son escasísimos Yo sé que estaba en un equipo Que era bastante mediocre Los Mewokebacks Los hemos visto otra temporada Era pues De los malos los peores Lo que pasa es que claro Llegaba a la selección Una selección de Serbia Muy joven En muchos puestos Y tenía un gran rival Enfrente Kirstić Kirstić era el gran pivo Que había triunfado Entre comillas Pero triunfado en la NBA Que venía de jugar en el CSK Cobrando mucho dinero Era el referente ofensivo Y nos sorprendió Nos sorprendió Jorjevic Poniendo muchos minutos Incluso a veces de titular A Radulicha Lo que decíamos Sí, es un chico que Pues por la cara O sea, con la barba Con el pelo así rapado Parecía un luchador De los 300 O sea, daba un poco de miedo ¿No? O sea, el respeto De cuidado con este pivo Había que hacer Y pensamos que va a ser Un pivo tosco El típico pivo pues leñador Que se encarga pues De repartir por todos lados Y resultó que no Resultó que era un pivo pues Con un tirito de 2-3 metros Muy interesante Con un movimiento de pies Muy luchador Fajador Y que realmente Pues nos sorprendió Y muy positivamente Segundo máximo anotador De serie Equipo que se alzó Con un metal Que era La Plata Subcampeón del mundo Y además el segundo máximo reboteador Con 4-6 A ver Buenos números La verdad No se esperaba Que fuera titular Y al final Le acabó ganando La partida A su compañero De equipo Y bueno Muy sólido Muy sólido En el poste Y con unos fundamentos Muy buenos Una buena técnica Hay un pase Hay un pase Un amago de pase Que dio Él estaba en la esquinita Arriba En la bombilla En la zona Amaga el pase A la esquina contraria A triple La defensa Dos jugadores La defensa Se gira Y van hacia la esquina Él se queda solo Para penetrar Y matarla De una manera O sea Engañó a todo el mundo Engañó a todo el mundo Hasta la cámara Se movió Y esto lo hizo un center Ojo No estamos hablando De un base De un Kair Irving Que nos engaña a todos Una y otra vez La verdad es que Muy bien este jugador Que si bien no dominó En ninguna de las facetas Del juego Fue un jugador Que sumó en muchas de ellas Entonces Comentar que sí Que yo pensaba Que lo iba a ver en Europa Yo me lo imaginaba Viendo en Europa Jugando minutos En Grecia O en Turquía Que es donde tiene dinero O a lo mejor incluso en Rusia Pero al final no Al final se va Bueno sí Al final puede Puede el dinero Porque dos millones Por temporada Por una temporada Sí pero son dos millones de dólares Que si haces al cambio Es como millón Doscientos Millón trescientos De euros Yo creo que podría conseguir Un contrato parecido Aquí en Europa No sé si a lo mejor El equilibrio de impuestos Y todo lo demás Pero bueno es una experiencia O sea después de estar en Estados Unidos Pues te vas a China Vas haciendo En vez de por la parte del Atlántico Pues vas volviendo Por la parte del Pacífico Vamos a quedarnos un momento en Serbia Si te parece Porque en Serbia Hay muchos jugadores Que me han gustado Me han gustado Porque han dado un paso adelante Y esos jugadores Que dicen Son capaces de lo mejor Y de lo peor Y sí Pero esta vez Lo han hecho todo bien Yo creo que prácticamente Todo bien Y eso ha sido Yo creo Milos Teodosic Por una vez Yo creo que Que hay que comentar Y hay que remarcar Este jugador De buen contrato De galones Que ha ganado Que ha ganado Euroligas Y demás Milos Teodosic Demostró No solo calidad de talento Sino demostró Que tiene la cabeza Bien amoblada Cuando quiere Que no solo es Acierto Sino que puede sumar En múltiples facetas Del juego Demostró madurez Por primera vez Vi un Teodosic maduro Y creo que este mundial Le va a servir Para empezar muy bien La temporada del CSK Para espantar fantasmas Y optar a algo Al menos Empezar a borrar O a descolgarse Esa etiqueta Que le engasille Como jugador Termómetro Capaz de lo mejor Y de lo peor Veremos a ver si Siguen el CSK O los cantos de escena De la NBA Pues lo pueden llevar Hizo un buen mundial Es evidente Lo que pasa Que no sé hasta qué punto Es que ha madurado O que lo que estaba En el banquillo Le hacía madurar A la base de collejas Cuando tienes a Djordjevic Que es un tío Que quizás a lo mejor La parte táctica O técnica Pues algún entrenador Le puede dar mil vueltas La parte de Paternal Decirle Oye Teodosic ven aquí Pero como haces eso Cogerlo así de los hombros Lo que hacía Luis Aragun Desconecto por ejemplo O sea Esta parte Le puede haber ayudado En el CSK Tiene a Messina Messina cuando hace una cosa mal Pues se enfada Tira el papel al suelo Da vueltas por ahí Pero no enseña Djordjevic cuando hace algo mal Pide el cambio Te coge Te siente Y te empieza a dar la chapa Hasta que dices Vale sí Lo he entendido No lo voy a hacer más Quizás El hecho de que Djordjevic Sea un base Que ya ha jugado Y al nivel máximo Le pueda servir como referente De Oye es que está aquí Y me está enseñando a mí Cómo hacer las cosas Y te centro un poco más ¿Y qué me dices de Bielitsa? Porque Bielitsa Tiene a obrado Vicky del Fenerbahce Y ya le echado Una vez le echó De un partido Le dijo Vete al vestuario No quiero que juegues más Y había hecho de tutor Yo creo De instructor Y Demania Bielitsa Que parece que es De esos jugadores Que no está nunca Al 100% Que podría dar mucho más Y no da De esos jugadores Que en el Vasconia Lo hace muy bien Pero ficha por un gran El Fenerbahce No es capaz de Por ejemplo El Fenerbahce lleva Con un muy buen equipo Durante dos temporadas consecutivas Y no ha logrado gran cosa ¿No? En Europa Quiero decir No han logrado Con explicarse para la Final Four Sin embargo Demania Bielitsa Fue el máximo anotador Con una media de Bueno El máximo anotador No fue Pero Fue el máximo anotador Con 6,9 Hizo un buen proverbio De valoración Con 15,1 De valoración Nada mal ¿No? En un equipo Como Serbia ¿No? Que se acabó Colgando la plata Y es que en Serbia Hay muchos jugadores Que me han parecido Por ejemplo A mí El descubrimiento Para mí es Kalinic Kalinic es el descubrimiento Un alero Que selecciona muy 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 bien Sus tiros de 3 Con un promedio Que ahora te voy a decir Porque es tremendo El promedio de Kalinic Desde El triple es de 62% Porque no abusa de su tiro Tira cuando tiene que tirar El asmete Es un valor Seguro desde ahí No abusa Y además Tiene una capacidad de salto Y de matar el aro Es el primero que llega al contraataque Es muy activo Muy activo Y muy activo en defensa también Creo que este jugador Que está jugando en un equipo pequeño En Serbia Podría tener Una buena oferta De cualquier otro equipo Yo me gustaría verlo jugando aquí En el ACB Porque quiero verlo jugar Quiero hacer un seguimiento ¿No? Kalinic a mí me gustó bastante Le bastaron 19 minutos Para promediar Ocho con puntos De anotados Nueve valoración Es un jugador joven Y junto a Bogdanovic Que ya está en un Fenerbahce Bojan Bogdanovic Yo creo que han hecho las cosas muy bien Para mí son dos descubrimientos Y que me han sorprendido Y me han gustado Y creo que este mundial Le fortalece A ver En el caso de Kalinic Sí que es un descubrimiento Porque estaba jugando En un equipo muy pequeño Entonces si no sigues Esa liga En la cual está el equipo Pues es posible Que no lo llegues A ver Bogdanovic Pues ya empezaba a despuntar Lo que pasa Que aún no era El jugador Que ha demostrado ser En este mundial En el caso de Biedicza Es un jugador Que aún es joven Y aún puede llegar A demostrar todo el potencial Que tiene Pero es el típico jugador Que llamaría El jugador Guti La eterna promesa Es un jugador Que cuando estaba en Baskonia Tenía que ser El que explotara Tenía que ser Dos años en Baskonia Y darle el salto a la NBA Y le ha faltado siempre Esa chispa Esas ganas De comerse el mundo Para realmente Demostrar todo el baloncesto Que tiene dentro Porque tiene muchísimo Cuando se pone a jugar Tiene calidad Es estético Es que lo tiene todo Polivalente Físico Todo Pero no quiere Es el típico jugador Que lo puede hacer Pero no quiere A eso me refiero Que creo que este mundial Espero Le haga cambiar Le haga darlo más Yo creo que no Por una razón Se ha demostrado que puede Puede Lo que pasa que dice Ya lo he demostrado que puedo O sea ya No hace falta que siga demostrándolo Ya lo sé que puedo hacerlo No sé Yo creo que tiene aspiraciones O bien de Euroliga O bien de Vierna NBA Euroliga está Estará con En Fenerbahce De ganar la Euroliga Quiero decir Hacer algo grande en Europa Y tiene mucho por hacer Aún tiene muchos retos Por cumplir yo creo Retos Veremos si son retos Espero que sí Porque como jugador profesional Supongo que tiene retos Pero tiene mucho por ganar Y si no ganas títulos Al final nadie te recuerda Yo creo que Por ahí Yo creo que es un jugador Que si se pusiera las pilas Y se centrara Y tuviera un poquito más de sangre Podría ser el nuevo Kukoc Pero le falta todo eso Entonces todo es mental Que la calidad la tiene El cuerpo lo tiene O sea Tiene todo lo que hace falta Le falta que lo que está aquí dentro Dentro de la cabeza Pues también quiera hacerlo Y también un poquito A veces aquí en el corazón Porque se le nota un poco pasota Bueno Veremos si Obradovich Despierta a la bestia Como hizo Como hizo Sasha Georgevich Y bueno Quiero más nombres Martínez Dime alguien más Alguien que te haya sorprendido Pues si no puedo seguir yo Yo tengo uno Lo que pasa que No me ha sorprendido Porque sabía que era bueno Lo que me ha sorprendido Es todo lo que ha llegado a hacer Que es Andri Vlach Andri Vlach Es un jugador de la NBA Que tiene más problemas Extradeportivos Que deportivos Es un jugador que Cuando se habla de él Pues es porque Ha hecho alguna tontería Y que es filipino Debe ser de Pues no sé de qué A lo mejor que es Su tatatatatar Tarabuelo, pues luchó en la guerra de Filipinas en el 98 Debe ser, porque es la única explicación que le encuentro Pero que Verlo en el mundial Era espectacular Era el que hacía todo, o sea, cogía el rebote Siendo pivot, que es lo lógico Pero subía el balón a la cancha contraria Repartía juego, se quedaba por fuera Se tenía que tirar un triple, se metía hacia adentro Se hacía falta, o sea, era el todoterreno Cuando piensas un jugador, ¿qué jugador puede hacer todo? En Filipinas En la NBA, evidentemente, no va a hacer estas cosas Porque tiene un perfil mucho más reducido Eres el pivo, pues juegas adentro y no hace falta que salgas Pero lo mismo es tirar desde el exterior Desde el interior, rebotear, dirigir Y en una selección como Filipinas, que El baloncesto es un deporte Que se vive mucho allí, pero que realmente no tiene La calidad suficiente para expuntar Casi, casi, casi consigue meterlas En la fase de eliminación Y eso habría sido importante En un grupo complicado, creo yo, para Filipinas Quiero decir, a ver, comentar este jugador En valoración, el número de valoración ha sido el más valorado De este mundial, y además ha sido el máximo reboteador Con trece rebotes, como mínimo Trece rebotes, promediar eso es complicado Y él lo consiguió Y sí, la verdad, un gran jugador En la NBA tendrá otra función Pero ha demostrado lo que vale Lo que es capaz, ¿no? En un grupo, ya de chistó Que no era tan complicado Pero era de los complicados, creo yo Ante Ioannis Borussi Es un pivot fuerte, ¿no? Vértelas ante quizás tener que descender las colas Tomic, Zoric Yo creo que son jugadores con galones ya en Europa Y que se lo pudieran haber puesto difícil Sin embargo, él hizo grandes, grandes números En esa fase de grupos ¿Alguno más, Martini? Quiero ir a Francia Vamos a Francia, vámonos Porque en Francia hay un jugador Que juega de base, en Basconia Y cuando lo ves para Basconia dices Eh, no No lo veo Y que en este Mundial Algunos partidos con más acierto En otros partidos con un poquito menos Pero en torno general bastante interesante Ha despuntado más de lo que yo esperaba Es Thomas Hertel Este nos mató Nos mató, pero nos mató a nosotros Mató a Lituania Y mató al que se puso volante No pudo matar a Serbia Porque en Serbia pues Había cosas que eran inmatables Pero un jugador que ya digo Es que yo he visto jugar muchos partidos en Basconia Y era pues el típico jugador que dice Sí, o sea, va porque no va Parker Y porque ahora falta un base para completar Y sorprendió Pues ya venía yendo, ¿no? Ya venía, por ejemplo Lo básquet pasado Estaba Parker Estaba Diot Y estaba él Y él no lo hizo muy bien No se esperaba gran cosa de él Y sin embargo Como bien comentas Eh, se echó el equipo a la espada ¿No? Buenos números, la verdad ¿Qué más puedes comentar de él? De él pues básicamente eso O sea, ha sabido No ha anotado compulsivamente Pero ha sabido dirigir el equipo Bastante bien en asistencias No demasiadas pérdidas No demasiados robos Pero es un jugador que Que como el nivel lo tenía tan bajo Lo que ha hecho con Francia En parte es responsable De que Francia llegara a atarse con la mano Evidentemente Cuando piensas en Francia Todo el mundo dice Batum y Diot Sí, Batum y Diot Hicieron un grandísimo Dos partidos finales Tres Pero Bertel estuvo ahí En todos los partidos O sea, sin despuntar en todos Pero en todos haciendo su trabajo dormidita Así es, ¿no? En contra España fue El que nos acabó de matar Porque España estaba ahí Ahí, ahí Él, si bien nos robó balones Pero sí acertó el triple Que nos Que selló nuestra descalificación Bueno, nuestra Eliminación De la selección de la selección española Y ahí hizo mucho daño Escoció Escoció todo lo que hacía él Escocía Y yo creo Ahí te voy a descripar Con lo que has dicho De Diot Yo no lo voy a poner en el saco De jugadores Que salen fortalecidos De este mundial Sin embargo Creo que sí que era Jugador Indispensable Obviamente Y esto no creo que lo niegues Pero partido a partido Demostraba Que él era Un base interior Él podía mandar Dirigir desde dentro Desde fuera Y mira que le gusta más Yo creo Generar desde fuera Pese a todo Un jugador Que es el máximo En asistencias Empadado con Hortel Con cuatro por partido Un jugador Que reboteaba bastante bien Un jugador Que sumaba En todas las facetas Y que hicieron Que Francia Se colgara del bronce Creo yo Lo que pasa Que en el caso de Diot Ha hecho un mundial espectacular Pero no nos ha sorprendido tanto Ya sabemos Que tiene la calidad Lo hemos visto jugando No solamente con la selección francesa En otros torneos Sino incluso con los campeones Entonces No es un jugador Que digas Oh Dios mío ¿Quién es este? Ya lo conocíamos más o menos Yo quiero comentar uno Si me dejas ¿Quién te dejo? Por ser tú Me voy a Sudamérica Me voy a Argentina Porque hay un jugador Que me ha sorprendido ahí Que si bien a los argentinos No les ha sorprendido Porque viene siendo Un jugador muy importante En la liga nacional De básquetbol Que le llaman allá La LNB Y si bien Dicen que allí Que es el nuevo Ginobili Y no voy a ir tan lejos yo Porque no lo creo Mini Ginobili debe ser ¿no? Porque Mini Ginobili A ver No voy a hacer esa comparación Porque creo que no Que no viene a cuento No interesa a nadie Porque no es el momento No creo que aún lo merezca ¿No? No y ni le interesa a él Tener la comparación tan alta Ni Ginobili Se merece ser comparado Con alguien que está empezando ahora Hablamos de Facundo Campacho Que por cierto Mañana se casa Mañana se casa Facundo Campacho Felicidades Facundo Esperemos que seas muy feliz Tú y tu esposa Lástima que no corra Porque ya sabemos que En las motos GP Es casarse Y hacer una buena carrera Para el día siguiente Pues esperamos que vaya bien En esta temporada Que empezará con el Real Madrid Por cierto El último fichaje Del conjunto blanco Va a ser base Lo cual podría hacer Mover a Yui de dos Ya veremos lo que pasa aquí Porque están todos los madridistas Deseando que Yui juegue de dos Y que Chacho sea el base titular Y bueno En fin Veremos lo que pasa ¿Qué pasa con Campacho? Campacho yo creo Que tiene mucho que aprender A veces le ha podido las ganas Que ha ido acelerado Creo que tiene que aprender A llevar mejor el ritmo Pero vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a hablar sobre cómo juega Y lo que ha hecho este jugador Este jugador Ha jugado mucho 26 minutos Y no se le acaba la gasolina Nunca Yo creo que es un base Perfecto para el Real Madrid Muy eléctrico Muy intenso En defensa también Porque tiene alfano Muy rápida Y roba muchos balones Pero aparte de eso Aparte de eso Por cierto Roba una media De un balón y medio Por el partido En un mundial Yo creo que en ACBS Puede hacer bastante mejor Pero sí Promedia 4 con 3 asistencias El tiro De triple Ha fallado mucho Porque tiene un 28% Pero me consta Y lo he visto jugar En el Peñarol Allí en Argentina Que tiene un buen tiro de 3 Y lo ha mejorado mucho En los últimos años Y a pesar de todo esto De los fallos Desde el tiro de 3 Ha hecho buenos números Yo creo que 8 con 5 De eficiencia Por ahí En tantos minutos No es tanto Pero creo que puede aportar muchísimo Si tiene minutos Veremos lo que ocurre A mí me ha gustado Porque ha sido la carta De presentación De este jugador en Europa Con vistas a la NBA Dicen Yo creo que es demasiado bajo Para estar en la NBA Y que tiene que tener mucho más talento Del que tiene Para triunfar allí Bueno El talento yo creo que lo tiene O sea Cuando alguien Ha firmado un contrato con la Real Madrid Pero para la NBA Sí Pero cuando alguien firma un contrato con la Real Madrid Y tiene una cláusula de salir de la NBA Quiere decir que confianza en sí mismo tiene Y eso es importante La altura puede ser un problema Pero recordemos En la NBA ha habido bases muy bajos Pero muy buenos también Martini Muy buenos Veremos a ver Facundo O sea De momento Lo que le hemos visto Es un poquito el Mundial Aquí La Liga Argentina de Baloncesto No se sigue mucho Con lo cual Mucha referencia no tenemos Pero veremos a ver O sea Si Con un poco de suerte Puede tener minutos Puede demostrar Puede coger galones Igual no le interesa Luego al final irse a la NBA Porque no le sale el contrato Y aquí en Europa Pues tiene una carrera Muy prometedora Pero vamos a ver Son varias cosas aquí Una si no consigue la NBA Y no tiene suficientes minutos En el Real Madrid Por ahí no se puede demostrar mucho Yo creo que Si triunfa el Real Madrid Bien, me alegra ver por él Espero que tenga minutos Porque yo Realmente le quiero ver jugar Lo he visto jugar mucho Y es algo que me Es como adicción Verle jugar Es eso Es eléctrico Tiene un nivel Sabe controlar el tiempo de partido El tiempo de su defensor Lee sus piernas En función de eso Piedra por un lado o por otro Le cinta constantemente Espera a que se destierna Sobre él el defensor Para penetrar hacia adentro Y eso lo hemos visto Y la verdad Es un espectáculo Ver a este jugador No me quiero ir más allá Porque por ahí no es para tanto Yo disfruto mucho Y es lo que me gusta Me van a disfrutar Y eso para mí Es el baloncesto Pues Facundo Campacho Que será No sé si haremos el segundo O el tercer base En Madrid O el cuarto Depende como Cómo acaba la cosa Porque claro Como mucho puede ser tercero Como mucho tercer base Veremos a ver Veremos a ver Está por ahí Sergio Otro Sergio Facundo Casey Que puede jugar Juga más bien de dos Pero que puede llegar a jugar de base Si hace falta Rudy puede jugar de base Si en algún momento hace falta O sea es que tenemos tantos Para un puesto Evidentemente hay unos Que están más preparados Y más planificados Pero esperemos que no sea un Draper Y que solamente juegue el tercer cuarto Esperemos que no Igual se han desprendido de un Draper Y viene un jugador Que yo creo que puede hacer Más o menos la misma función Pero me genera dudas Si en tres minutos Podrá dar tanto como Draper Porque eso es muy complicado Lo que hemos visto Con la selección argentina Es que cuando salía Pues tiraba bastante bien Y no tenía miedo a tirar Con lo cual Eso sí que le puede hacer Pues que las defensas Tengan una mentalización contra él Pero solo hay un balón Martín Eso es cierto Y demasiados tirados en Madrid Eso fue ¿Tienes alguno más? Yo podría acabar con esto En realidad Quería hablar sobre todo De Campacho y de Kalinich Pero Podría hablar de más Pero te lo voy a dejar a ti Yo quiero acabar entonces el salto Dejamos el Mundial Lo aparcamos Lo cerramos Decimos Que si alguna cosa pasa el Mundial Los coletazos seguirán Y cuando tengamos por ejemplo Quien va a ser el nuevo seleccionador Hablaremos de ello Pero Vamos a dejar la CD Para la próxima semana Una CD Que el Real Madrid Pues ya ha ganado su primer partido De pretemporada Ha tenido que irse hasta Casi En la otra parte del mundo Pero lo ha ganado Con solvencia Contra los cangrejeros El equipo en el cual jugaba Pete Michael Jugaba porque ya no jugaba esta temporada Pero quiero irme a la NBA Y en los dos minutos que me queda Hay un jugador De cual quiero hablar Ricky Rubio Ricky Rubio Vamos con él Ricky Rubio Que vamos Su agente Pues está buscando Un supercontrato 85 millones por 5 temporadas Que la comisión Quiere parte de lo bueno No lo sé Pero en Minnesota Se lo contaron hace ya unos días Y luego han dicho Oye que sí Que queremos esto Y pensábamos que era broma O sea que nos estamos riendo la broma Eso implica pues Unos 17 millones de media Por temporada Y Minnesota ha dicho A ver Si quieres te pagamos A millón por punto Y ahí Empezaremos a hacerlo Minnesota no quiere pagar tanto Evidentemente O sea no tiene ningún interés Por mucho que se haya ido Kevin Love Ricky no va a ser El jugador Icono Sobre el cual reconstruir No es el caso Y tampoco tienen claro Hacer un contrato De 5 años Porque Ricky pues La evolución que ha tenido Al principio Era espectacular y prometedora Pero se ha estancado un poquito Sobre todo en la parte del tiro O sea sigue siendo un jugador Que en el top 5 De la NBA Sale en casi todos los partidos Porque hace un caño Porque hace una asistencia mágica Asiste yendo Roba balones Reboteaba muy en el rebote Pero Le faltan los puntos Entonces como no saben La proyección que puede llegar a tener 5 años consideran Que es un Un contrato demasiado largo Y más A 17 millones por temporada Entonces siguen las negociaciones De momento Minnesota no tiene un interés En tenemos que cerrarla ya Porque No O sea si te quedas Y pues mira ahí tienes la puerta No tenemos ningún problema Y Ricky pues en un principio Querrá Mantenerse Y porque Ahí es un jugador No es el líder espiritual Pero Pero está ahí Y con un poquito de suerte Pues podrá llegar a cerrarlo Recordemos con los que van a venir ahora Dos números uno De los dos últimos años Anthony Bennett Y Andrew Y Andrew Wiggins Entonces con estos dos Más los jugadores jóvenes que tiene Pues casi Ricky es el padre de todos ellos No tanto pero Pero está ahí Tiene a Petrovic Pero se ha ido Shved Posiblemente Estaba a ver si se va a quedar Ahora se va a ir Con lo cual Minutos va a tener Tiempo va a tener Y va a jugar en un equipo En el cual es rápido Y balones arriba Y que todo el mundo machaque Entonces Esa parte le va a gustar Vamos a ver Cuál es el contrato final que consigue Yo creo que con 10-12 millones Es más que eso Será muy buen contrato Un contrato de 10 millones por año 40 millones Como hizo Marc Gasol Y que no le pese el contrato Porque se puede volver en su contra Yo creo que no En la NBA es diferente A lo que pasa aquí en España No hay tanta presión Por la parte mediática Lo que tenemos que hacer Es despedirnos Si nos vamos Porque tenemos que hablar de fútbol Tenemos que hablar de fútbol internacional Y de fútbol nacional Cosas que nos han quedado Tentero Tenemos que hablar de la CB Sí A partir del lunes Prometemos que vamos a hablar de la CB Empezamos ya fuertes con la CB Porque se viene la Supercopa de Europa Y después El inicio de Liga Y hablaremos de Cuáles son las altas Y las bajas Más importantes que han habido Del Barça Del Madrid De Bilbao Por ejemplo Que esa final Sí que va a ser equipo de CB Y todas estas cosas Pero será A partir del lunes Nos vamos a despedir Si nos gusta más el fútbol Pues podéis cortar Y esperar al lunes Cuando hablamos otra vez Para un cesto Otro pick and roll Y si os gusta el fútbol O os gusta el deporte en general Esperaros porque Ahora tenemos La Premier El Calcio La Bundesliga La Liga Francesa Y alguna cosita más Que os va a sorprender Lo dejo ahí Sorpresa, sorpresa Quedaros porque será para el final Así que ¡Hasta ahora! Planeta Motor Toda la actualidad De la Fórmula 1 Y de las motos De la mano de Martini Y Alex Sardá La cancha va a estrellar ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Gracias por ver el video.